¡Ajente esto! ¡Ajente esto! Bueno, les vamos a dar un saludo muy especial el día de hoy. Hoy domingo un abrazo muy especial para Chiara, que hoy está pagando una velita más, hoy estamos reunidos, y al compás, Caira, para Caira Camilo, un abrazo desde Arequipa y con las buenas danzas acá de la lista tierra de Buendacosta. Un saludo a nombre de su abuelita Felipe, de su papá Rafael, de su mamá Guadalupe, de sus hermanos, de todos, un abrazo, gracias por seguirnos. Y sigamos disfrutando, la buena, ahí está la, ahí está la, ahí está la, para los cumpleaños. Ahí está, ahí está el saludo para la Buendacosta, para Caira Camilo, bueno, gracias a la banda. Bueno, ¿qué tal las niñas? Vamos a felicitarlos. Ah, esta es una conocida nuestra. ¿Qué tal? Bienvenida, felicitaciones. Buenas, ¿cómo están? Bueno, siempre presenten el carnaval, ahora con esta, ¿cómo se llama esta danza? Se llama Pausiña. Pausiña, una danza que se baila en las fiestas de allá en Huayna Cota, Santa Rosa. Claro, el 30 de agosto en Huayna Cota se presentan las pausiñas, el jamate y el sumili, como ya quizá ya lo están viendo, y son fiestas tradicionales o costumbres tradicionales de allá. Bueno, ahí es la cancioncita que lo tengo. Bueno, es una estrofa de toda la cancion, porque la cancion... Las pausiñas eran mujeres que venían para el 30 de agosto desde Pausa, desde Lampa tenían que venir. Y más o menos narra de cómo llegan ellos. Claro, Pausa, porque Huayna Cota antiguamente pertenecía a Yacucho. Entonces, estas mujeres venían el 30 de agosto a bailarle a la Virgen de Santa Rosa. Y más o menos narra de cómo vienen ellas. 30 vienen, llegan solo algunas, porque algunas cayeron al barranco, otras el río se los llevó y llegan. ¿Cómo están llegando recién? Estamos llegando recién. ¿Vamos a hacer la demostración? Sí, claro que sí. Gracias.